El día de hoy, en nuestra lección, estudiaremos la historicidad de Adán y de Eva. En ella buscaremos los detalles que nos da la Palabra de Dios con respecto a la existencia de Adán y de Eva. En los últimos años, muchos teólogos han tratado los relatos bíblicos de la creación de la humanidad como metáforas o alegorías, más que como una historia real. Pero las Escrituras tienen una perspectiva totalmente diferente. Según muchos otros pasajes de la Biblia, Adán y Eva eran personas reales, personas que existieron, que anduvieron sobre este mundo, que fueron puestas por Dios. Y en el momento de su creación, eran los únicos seres humanos que habitaban en el planeta, pero continuaron produciendo descendencia real, que eventualmente se multiplicó en la raza humana tal y como la conocemos el día de hoy. Por supuesto, Adán y Eva eran personas históricas, así como la Biblia lo ha registrado, y creemos en la Biblia porque es inspirada por Dios. A medida que entendemos este mundo e historia, podemos usar, por ejemplo, la arqueología para fundamentar lo que estamos diciendo, así como también los documentos históricos que tenemos a nuestra disposición, y todo tipo de relatos transmitidos por diversas tradiciones. Pero la base más firme en la que probamos que Adán y Eva son figuras históricas, es que nosotros creemos lo que la Biblia nos ha dicho, porque sabemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Para mostrar la historicidad de Adán y de Eva, veremos tres filas de testimonios bíblicos. Primero vamos a considerar el contexto más amplio de Génesis mismo. En segundo lugar, vamos a examinar los libros del Antiguo Testamento, que van más allá del Génesis. Y en tercer lugar, vamos a ver el Nuevo Testamento. Así que comenzaremos con el contexto más amplio de Génesis mismo. El registro de Adán y su familia inmediata lo encontramos en Génesis capítulo 2 al 4. Y ahí nos da muchos aspectos relacionados con la descripción que nos da la Biblia de que Adán y Eva son una historia real. Algunos géneros literarios tienden a ser altamente figurativos y metafóricos, como por ejemplo la poesía y las parábolas. Otros tienden a ser más directos, como por ejemplo la narrativa histórica. La mayor parte del libro de Génesis es incuestionablemente una narrativa histórica, ya que en este libro de la Biblia encontramos datos que son comprobables y que a lo largo de la historia se han podido comprobar a través de otras ciencias como la arqueología, la paleontología, y el descubrimiento que se ha ido haciendo de algunos lugares históricos que son mencionados en la Biblia. Como prueba de la narrativa histórica de la Biblia, encontramos en los primeros libros de la Biblia la historia de los patriarcas a través de los cuales Dios fundó al pueblo de Israel. Como por ejemplo las historias que encontramos en los capítulos 11 al 37. En esos capítulos tenemos toda una secuencia de todos los patriarcas que fueron sucediendo uno al otro en diferentes épocas. Uno de los últimos patriarcas del pueblo de Israel es José, el hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo a Egipto. Este es uno de los últimos patriarcas del pueblo de Israel, pero que tiene una gran importancia en la historia de Israel. Todo esto lo encontramos nosotros en los capítulos 37 al 50. Ahí podemos encontrar la historia de José y de sus hermanos, hijos de Jacob. Y la literatura de Génesis capítulo 2 al 4 coincide con estos otros pasajes muy de cerca. De hecho, Génesis capítulo 2 es introducido por el mismo marcador literario que introduce muchos otros relatos históricos a través del libro de la Biblia. Escuche las formas del lenguaje que Moisés usó en Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Génesis 2, 4. La frase, estos son los orígenes, según el hebreo podemos traducirlo literalmente como estas son las generaciones. Esta misma frase introduce las listas y los relatos de las generaciones humanas en todo el Génesis. Introduce a los descendientes de Adán en el capítulo 5, versículo 1, a los descendientes de Noé en el capítulo 6, versículo 9, y a los descendientes de Zen en el capítulo 11, versículo 10, así como también a los descendientes de Tare en el capítulo 11, versículo 27. Además también introduce la descendencia de Ismael en el capítulo 25, versículo 12, así como también la descendencia de Isaac en el capítulo 25, versículo 19. La descendencia de Esaú en el capítulo 36 y versículos 1 y 9. Y por último la descendencia de Jacob en el capítulo 37 y versículo 2. Además, Génesis proporciona detalles biográficos sobre la vida de Adán. Por ejemplo, nos dice que Eva quedó embarazada y nos dice los nombres de tres de sus hijos, Caín, Abel y Zed. También nos dice cuánto tiempo vivió Adán. Y nos está diciendo de que cuando él tenía 130 años fue cuando nació Zed y que también él murió cuando tenía 930 años. Esta vida es mucho más larga de lo que nosotros los seres humanos vivimos hoy en día. Pero todavía, obviamente, se presentan como datos históricos reales, porque ninguna persona va a decir que no fue algo real cuando en realidad Adán vivió suficiente tiempo como para poder llevar un registro histórico de toda su descendencia. Por lo tanto, a la luz de la forma literaria narrativa de estos capítulos, la fórmula generacional que los introduce y los detalles de la vida de Adán, podemos estar seguros de que Moisés intentó que Génesis capítulo 2 al 4 fueran leídos como historia. En otras palabras, él pretendía que sus lectores creyeran que Adán y Eva eran personas reales e históricas. Ahora que hemos visto la historicidad de Adán y de Eva en el libro de Génesis, vamos a dirigir nuestra atención a otros libros del Antiguo Testamento. Eva no se menciona en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Pero Adán es mencionado dos veces, y en ambos lugares se presenta como una figura histórica. La genealogía que comienza en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, lo enumera como el padre histórico de Zed. Esta genealogía se remonta a las generaciones de Adán al tiempo que rodea a Israel y el regreso de Judá del exilio babilónico. Cerca del final del siglo VI a.C., para los exiliados que regresaban de Babilonia, una genealogía precisa e histórica era importante porque les ayudaba a establecer sus propios roles y herencias en la tierra prometida. La genealogía basada en el mito no habría logrado este propósito, y por lo tanto no habría sido persuasiva para la audiencia original del cronista. La otra mención de Adán aparece en el libro de Oseas. Este versículo compara los pecados del pueblo histórico de Israel con el pecado original de Adán. Escuchemos lo que dice Oseas en el capítulo 6, versículo 7. Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron contra mí. Notemos que es aquí Dios hablando al pueblo de Israel a través de Oseas. Cuando el Señor dice, más ellos, o sea, el pueblo de Israel, cual Adán, igual que Adán, pecaron. Le fallaron a Dios y no cumplieron con el pacto que habían hecho con Dios. Así que ellos prevaricaron contra mí, dice el Señor. Algunos intérpretes creen que esto es una referencia a una ciudad llamada Adán, mencionada en Josué capítulo 3, versículo 16. Pero no hay referencias en Josué a esa ciudad pecando. Por lo tanto, sería extraño que se usara en Oseas como un refrán. Especialmente cuando el pecado de nuestro primer padre era tan conocido y tenía repercusiones tan terribles para la humanidad. Otros podrían sugerir que Adán no necesita ser una figura histórica para que esta comparación funcione. Pero como veremos en el Nuevo Testamento, el pacto con Adán solo es significativo si es histórico. Ahora que hemos explorado la historicidad de Adán y de Eva en el libro de Génesis y el resto del Antiguo Testamento, vamos a dirigir nuestra atención al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de Adán varias veces, y los autores del Nuevo Testamento con frecuencia asociaron mucho significado teológico a su historia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, Pablo insistió en que el pecado de Adán es la razón por la que los seres humanos mueren. O sea que el pecado entró a la humanidad por medio de Adán. Eso lo dice Pablo en estos versículos del capítulo 5. Además enseñó que Jesús salva a su pueblo fiel de la maldición que sufrimos en Adán. Solamente en Jesús podemos ser liberados del pecado original cometido por Adán. Declaraciones similares se pueden ver en 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 45. Así que, si Adán no fuera una figura histórica, ¿de qué no salvó Jesús? ¿Qué objeto tendría de que Jesús hubiera venido a este mundo si Adán no hubiera existido? Realmente no hubiera tenido ningún objeto, porque el pecado no habría entrado en la humanidad, porque el pecado entró por medio de Adán. Pero en Jesús encontramos la salvación y la liberación del pecado original. Si ningún Adán histórico existiera para pecar contra Dios, es decir, que si Adán realmente fuera un mito, como dicen los hombres, que no existió, que es una invención de los hombres, entonces si ese Adán histórico no existiera, ¿qué razón tendría entonces que un Jesús histórico muriera en la cruz por nosotros? No tendría ningún objeto, porque el pecado no habría entrado a la humanidad. Y como dice la Biblia, por Adán entró el pecado a la humanidad y entró a la muerte, pero en Jesús entró la vida. Pablo también confirmó la historicidad de Adán en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14, donde dijo que Adán fue creado antes de Eva y que Eva pecó antes de Adán. De igual manera, en Judas, versículo 14, trata las genealogías de Adán como confiables cuando cuenta a Enoch como la séptima generación de Adán. Y de hecho, no hay un solo lugar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que sugiera que Adán no era una figura histórica real, o sea que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento aseguran que Adán existió realmente. Creo que rechazar la historicidad de Adán y de Eva tiene implicaciones enormes de los que creemos que Jesucristo vino a ser, por lo tanto, si Adán y Eva eran simples mitos o una historia que se inventó, no existió ningún verdadero Adán y Eva históricos. ¿Parecería realmente insensato de Dios venir a morir por un mito que nunca existió? Realmente. Y creo que como resultado estaríamos minando también la historicidad de Jesucristo, porque al leer al apóstol Pablo, por ejemplo, a él siempre le gustó hablar de que todos murieron en Adán, pero que en el Nuevo Adán, que es Jesucristo, nos da vida. Así que si Adán nunca existió realmente, la pregunta es, ¿deberíamos de confiar en el Nuevo Adán? Ahora que hemos visto la creación de la humanidad resumiendo los relatos bíblicos y defendiendo la historicidad de Adán y de Eva, volveremos nuestra atención a la superioridad de la humanidad. Este será nuestro próximo estudio en la próxima entrega que tengamos. Les invito muy cordialmente a que ustedes siempre estén pendientes de nuestros próximos videos. Démosle gracias al Señor en esta hora preciosa por lo que nos está permitiendo hacer a través de este canal. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos llevar tu palabra a un sinnúmero de personas a través del Internet. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que estos estudios que estamos realizando con todo nuestro corazón sean bien recibidos por tu pueblo, Señor, y que puedan lograr tu propósito, que es engrandecer el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos sigas dando sabiduría para poder desarrollar estos estudios bíblicos que sean de mucho beneficio para tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén.